Hola amigos, saludos de Luis Reyes el fotógrafo, estoy en este momento acá en una vista maravillosa de Nueva York en Boulevard East, este es un mirador muy bonito que está en West New York entonces pues de aquí les voy a compartir lo que estoy haciendo ahora, bueno ya viene el 2020, sugiero que a mis amigos que siempre me apoyan, a los que siempre ayudo en cuanto a las imágenes, a los videos, a las fotos, vayan separando sus fechas, 2020, ya tengo el calendario abierto, algunas fechas ya se están ocupando, más en junio, julio que son los meses más, donde estamos más bici, si tienen una boda, si tienen una quinceañera se aparecen con mucha anticipación, meses, meses de anticipación, bueno hoy quiero mostrarles los books, tenemos unos books muy bonitos diseñados, cada hoja diseñada con fotos grandes, pequeñas con letras, con algunas figuras, bueno chequeen ese book que se los voy a mostrar enseguida enseguida pero apenas llega a mi casa porque acá estoy en un hielo, eso está pero bien frío, estamos en el tercer día de la nevada, aunque bueno la nieve ha sido muy fácil, la nieve ya se está derritiendo, así que ahí les muestro un poquito para que tengan una idea de cómo es esta hermosa ciudad de West New York, miren la nieve ahí, todavía, todavía hay que caminar con cuidado, pero, pero hay lugares donde se camina muy bien, especialmente en la vereda donde ya está habilitado y muy limpio, bueno, les muestro enseguida el book, cómo es que se ve, es un book que mide 30 centímetros por 30 centímetros, o sea es un cuadrado, cuando se abre queda pues 60 centímetros por 30, las hojas son gruesas, la pasta es gruesa y va con una foto del evento, de la quinceañera o de la boda, así que véanlo, también tengo otros videos que he grabado hace varios años, mira, en el 2008 grabé mi, o sea, en el 2008 hicimos nuestro primer book, ya hace 12 años, van a ser 12 años que hemos grabado nuestro primer, hemos tomado la foto, perdón, bueno, grabado porque en cada evento hacemos las dos cosas, vamos dos o a veces tres personas a grabar y a tomar las fotos, bueno, entonces el primer book que hicimos fue en el 2008 y el video de ese book está en mi canal de YouTube, Cineman Perú, búsquenlo ahí y después hemos hecho varios, hemos hecho más de 10 books en Bridgeton, hemos hecho como 4 o 5 books en Atlantic City, hemos hecho books también para Asbury Park, bueno, y por acá por el área, pero los books que pueden encontrar en mi canal de YouTube son los de hace años ya, del año 2008, 2009, grabados en Bridgeton, Atlantic City, ok, bueno, ahí los dejo con nuestro book, disfrútenlo. There's only you in my life, the only thing that's right, my first love, you're every breath that I take, your every step I make, I want to share all my love with you, no one else will do, and you're your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, they tell me how much you care, oh yes, you will always be my endless love. Two hearts, two hearts, two hearts that beat as one, our lives have just begun, forever, I'll hold you close in my arms, close in my arms, I can't resist your charms, I know, I'll be approved for you, I'm sure, you know I don't mind, oh you know I don't mind, close in my arms, close in my arms, you mean the world to me, oh I know, I know, I found in you, my endless love. So and I know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovar, me es mi manera De lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores Amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar, me es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amarte a la antigua 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 Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Amarte a la antigua Amarte a la antigua